¿Qué tipo de música tenemos en la iglesia? ¿Qué tipo de música ha entrado a los ritmos del mundo en nuestra iglesia? Dicen, no, pero, pero, tío David, ¿sabes qué? Es que tú has escuchado, ese es un dilema que tenemos, hay gente aquí y allá. Quiero contarles algo. Nosotros descubrimos en la red Adevenir, la primera red de televisión de la iglesia aventista. Hace ocho años atrás arrancamos la red Adevenir comprando una red en Bolivia y no teníamos que poner al aire porque no había ningún canal hispano. Así que tuvimos que agarrar lo mejor que teníamos y teníamos naturaleza con música, música sacra, música hermosa, música celestial. Y lo pusimos al aire porque no teníamos nada más, un sermosito por aquí, otro sermosito por allá, pero lo demás era puro música. Y descubrimos, por accidente, cuando me llamó el director de un centro psiquiátrico, me llamó y me dijo, ¿usted es el presidente de la red Adevenir? Sí. Quiero decirle muchas gracias porque hemos descubierto algo. 100% de nuestros pacientes que escuchan esa red son sanos de la depresión. Cuando vienen y descubrimos que tienen depresión, nosotros hacemos una receta. Solamente mire a un canal, el canal adventista. Pero eso es raro, yo soy enfermero y yo nunca he escuchado de tales cosas. Pero él dijo, quiero decirles, no sé qué música ustedes ponen, pero esa música sana a los pacientes. Entonces yo empecé a pensar, pero la gente en el Caribe le gusta una música, la gente del Oriente Boliviano le gusta otra música, la gente de arriba, la Tiplano le gusta otra música, cada uno tiene derecho de... Pero empecé a pensar, quizás no es así. Quizás no es lo que nos guste. Quizás es lo que le gusta a Dios. Así que yo empecé a examinar el asunto. Y después yo fui a predicar en Montreal. Yo estaba predicando para... Está escrito en francés. Habían cumplido 10 años y el director, el pastor allá, me invitó para predicar. Yo fui allá y había un pianista que tocaba una música tan hermosa y tocaba... Yo dije, eso es música celestial. ¿Cómo es que usted toca esa música tan hermosa? Y me dijo, tengo una hermosa historia, si quieres te lo cuento. Y dije, frente a la cámara, por favor. Entonces, él cuenta su historia. Cuando él vivía en Haití, era un niñito. Su mamá estaba moribundo y estaba... Estaba ya carne y hueso, no tenía carne, puro huesos nomás. Estaba echadita en una posición fetal, en la cama. Y cada día, papi, ¿mamá sigue viva todavía? Sí. ¿Está viviendo mami todavía? Sí. Todos los días esperaban que se muera su mamá, porque ya era nomás, apenas un esqueleto. Y él empezó a orar. Señor Jesús, yo estoy aprendiendo a tocar el piano, pero no soy tan bueno. Pero si tú me salvas la vida de mi mamá, yo quiero dedicar a mis dedos y quiero dedicar a mi mente totalmente a servir de toda mi vida. Era un niñito nomás. Pero si le salvas a mi mamá, yo quiero dedicarme a ti. Varias noches después, tocaron la puerta casi a medianoche. Qué raro. Abrieron la puerta y afuera había una enfermera vestida de blanco. Tenía una jeringa. Y dijo, he venido para dar a tu mamá una inyección. ¿Quién le mandó? Bueno, pase. Pasaron adentro, el papá y todos los niñitos siguieron, se subieron al cuarto de la mamá. Ahí estaba la mamá, echadita, listo para morir. La enfermera le retiró la sábana, le descubrió la pierna, le metió la inyección. Él dijo, yo sé que era una inyección porque yo vi la mancha de sangre que estaba en la sábana. Otra vez le cubrió y se fue la enfermera. Nunca más la vieron otra vez. Y todos se fueron a la cama. Cuando amanecieron en la mañana, la mamá estaba en la cocina consignando desayunos. Nadie sabe quién era esa mujer, pero él sabe que es un ángel. Era un ángel que vino para contestar. Y le dije, desde ese momento yo dediqué mis dedos y mi mente a Dios, sin excepción. Y rápidamente empecé a acelerar y llegué a ser uno de los mejores pianistas en todo el país de Haití. He dedicado mi vida. Yo fui a Montreal. Estando allá, yo empecé a hacer conciertos. Música hermosa. Nunca mezclo ritmos del mundo. Nunca meto ritmos de los blues. Nunca de jazz. Nunca de rock. Nunca, nunca, nunca nada del mundo. Nunca meto ritmos sagrados de adoración a Dios, sin sabor mundial. Entonces, ¿qué pasó? Estaba tocando la puerta de una señora y cuando ella le miró, le dijo, usted ha venido a invitarme a un concierto. Yo no puedo ir, porque yo soy directora del espiritismo en el Caribe. Tengo miles de demonios que me obedecen y nosotros no podemos entrar en ese ambiente donde usted toca ese piano. Pero algún día la voy a visitar en la iglesia. ¿Y cómo voy a saber cuando usted venga? Dijo, yo le voy a informar, la mujer que usted invitó está aquí. Y sus ojos estaban medio opacos. Un día él estaba en la iglesia, terminó, estaba por iniciar el sermón, le tocaron el brazo. La señora que tú invitaste está aquí. Él miró y no la vio, pero al terminar el sermón ella pasó adelante. Igual, los ojos así opacos. Ella lo saludó y le dijo, yo te prometí que iba a venir. Y dígame, ¿y por qué usted vino a la iglesia y no pudo venir al concierto? Ah, no, es que aquí en la iglesia yo tengo a mi gente. Por ejemplo, él es mío. Y sin mirar atrás ella apuntó arriba. Y él miró atrás y ahí estaba el tesorero de la iglesia. Y de repente el tesorero se echó de cuatro piernas y empezó a espumar. Él también es mío, uno de los ancianos. Miró y él cayó de cuatro como una bestia y empezó a espumear. Como poseído. Ella dijo, yo entro a las iglesias donde mi gente están. Yo tengo demonios que entran. El problema es cuando tú tocas el piano con esa música, ellos tienen que salir. Así que yo te quiero ofrecer algo. Si tú me puedes incluir un poquito de ritmos, de blues, un poquito de rock, un poquito de otro tipo de ritmos, yo te voy a hacer el hombre más rico de Montreal. Pero si no lo haces, te voy a matar. Él dijo, no me puedes matar y mis dedos y mi mente ya pertenece a Dios. Yo nunca aceptaré hacerlo. Ella dijo, el problema es que cuando tú tocas los demonios que quieren estar adentro de la iglesia para fastidiar a la gente, para que cuando el pastor predique, no escuchen nada. Le meten al niño para que el niño llore. Cada vez que llora un niño no es un demonio, pero entienden, ¿no? Ellos quieren hacer bulla. Entonces, ellos fastidian a la gente, tienen otras cosas, se preocupan de otros pensamientos, les ponen preocupaciones y cuando termina el sermón no se recuerdan de nada. Pero cuando tú tocas esa música y cuando la iglesia canta música pura, ellos tienen que quedarse afuera. Ahora ustedes ya se dan cuenta por qué hay tanto problema con música en la iglesia. El diablo está desesperado para meter sus ritmos adentro, para que él se siente también adentro. Por eso yo oré, y siempre oro antes de mis sermones, que Dios retire esas influencias afuera. Para que podamos escuchar con mente limpia, clara, porque si no, estamos sentados allí pensando en eso, y pensando en eso, y pensando, y cuando termina no hemos recibido ninguna bendición. Y por eso, tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de música tenemos. Nunca a la batería, nunca al rock, nunca al jazz, nunca a los ritmos, y muchos himnos pentecostales, con ritmos pentecostales y modernas, contemporáneas, no vienen directamente de Dios, vienen de afuera. Una historia más, tenemos canales de emisoras de radio en Venezuela. Yo le dije al director allá, le dije, lo voy a retirar a ustedes del satélite, si no me corrigen eso. Y él dijo, pero, pero, pastor, si es música de cristianos, de cantantes conocidos, no me interesa de quiénes son. Son ritmos que han entrado de afuera a la iglesia, y no debe, los ángeles no cantan así. Y él dijo, bueno, voy a orar sobre eso. Y el pastor Esteban Borbino la próxima semana y le dijo lo mismo. Tienes que retirar esa música de la emisora. Él dijo, bueno, ya son dos pastores que me hablan en una semana. El siguiente sábado, una señora vino y dijo, yo no soy adventista, pero mi hija está poseída por un demonio. ¿Podrían venir a orar por ella? Bueno, él es anciano de la iglesia, se fue con el otro anciano. Y se llevó su Biblia. Y llegaron a la casa. La niña aparentemente caminaba como tigre. Rugía como tigre. Y espumeaba también. Pero estaba en su mente y su mamá dice, la señorita, mi hija, tiene un hombre muerto que siempre es su consejero. Le aparece y el muerto le dice qué tiene que hacer y cómo hacer. Apenas llegaron a entrar, la señorita lo vio y se empezó a sonreír. Y dijo, ah, ustedes vienen para orar. ¿Y vienen de la iglesia adventista? Sí. Uy, qué hermosa emisora tienen ustedes. Yo tengo un consejero que viene siempre y él sabe cantar, el hombre muerto. Y nosotros cantamos a los cantos que ustedes tienen en su emisora. ¿Cómo es eso? Ella hizo no sé qué seña y dijo, ahora sí, aquí viene mi consejero. Está con nosotros ahora. Él es un hombre muerto. Es mi amigo. Ahora, él sabe cantar hermoso, una voz tremenda. Y cuando prendemos su emisora, sale el cantante tal, pulano de tal, pulana de tal, placa. Y nosotros cantamos esa música porque es nuestra música. Entonces, él se asustó. Él agarró su himnario y empezó a mirar un ratito ahí y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una prueba. ¿Qué tipo de prueba van a hacer? Este, quiero cantar algunos himnos que no son contemporáneos. Son himnos, por ejemplo, Cristo me ayuda por él a vivir. Yo me rindo a ti. Hermosos himnos del himnario adventista. Y cuando él empezó a cantar del himnario, ella empezó a gritar, ¡no, no, para, para, por favor! Él siguió cantando. Cuando cantó cuatro, ella dejó de gritar y dijo, ya se fue. Él no puede tolerar esa música cristiana. Pero la música que ustedes ponen en su radio, le encanta. Ahora, ¿por qué le cuento esa historia? Es que estamos, nos estamos preparando para la venida de Cristo. Y Dios no acepta 99% puro y 1% impuro. La única música, el único vestido, hombres y mujeres, que Dios acepta, es un vestir puro. Una música pura. Yo prediqué en Australia, por toda Australia. Y una mujer, una hermana, dijo, yo no entiendo, el Pastor Gates habla de música celestial. Pero yo no sé lo que es música celestial. El Pastor Gates dice, el tipo de música que los ángeles cantan. ¿Pero qué es eso? Ella fue a su casa y dijo, Señor, por favor, enséñame, ¿qué significa cantar música celestial que los ángeles cantan? Y ella salió afuera, estaba colgando su ropa afuera en la línea para que seque. Y de repente escuchó de adentro música tan preciosa, con tanta armonía, tan... ¡Qué bella esa música! Ella nunca en su vida había escuchado música así. Así que ella dejó su ropa, entró adentro y cuando abrió la puerta de su casa, ¿adentro qué había? Había un ángel. Estaba con sus alas dobladas, su cabeza agachada, sus manos dobladas y le estaba adorando a Dios. Ella inmediatamente se arrodilló y oró con él. Era un coro celestial que ella estaba oyendo. Cuando de repente terminó la música, abrió los ojos, el ángel ya no estaba allí, pero habían dos palabras que estaban en la televisión, música celestial. Ella sí sabe lo que es música celestial y les puedo decir que no suena como ninguna música contemporánea. No suena como el mundo. Es una música pura, con armonía, melodía y que realmente es adoración a Dios. Debemos nosotros buscar y pedirle a Dios que nos ayude a descubrir música que realmente es adoración. Y si ustedes cantan los himnos de este hermoso himnario, van a encontrar que estos himnos inspirados agradan a Dios. Gracias.